Bien, en este vídeo vamos a ver dos cosas. La primera es justificar por qué necesitamos un cortafuegos. Y segunda cosa que vamos a hacer es un pequeño truco para que tengáis que teclear menos y podamos hacer los ficheros script o los esqueletos de los ficheros script necesarios para el cortafuegos de una manera más sencilla. Bien, empecemos por el primer paso. Vamos a irnos al documento de la práctica. Lo tenéis aquí. Este no, este es el 6. Vamos al 7, que creo que es este. Y vamos a ver por qué hay que hacer un cortafuegos. Aquí, como veis, he puesto en el apartado dos problemas sin cortafuegos y sin NAT. Y vamos a ver estos tres primeros puntos. Los voy a intentar explicar de forma gráfica. El primer punto dice, intruso debe ignorar la existencia de redes LAN1 y LAN2. Por algo son llamadas redes privadas. Es decir, desde el exterior solo se puede conocer la IP pública del router. En el ejemplo 145.12.155.254. Bueno, ya comentaros que ya lo dije, esto no es el 155, sino el 255. Bueno, por eso es lo de menos. Vamos a irnos al esquema. Lo tenemos aquí. Y vamos a explicarle un poco esto mejor. Vamos a irnos con el lapicero. Esta de aquí es la LAN1. Una red interna. Local interna. Esto es una LAN2. Y esto es una red externa, que podría ser perfectamente internet, que está compuesta por esta nube y intruso. Lo que dice el punto 1 es que intruso o cualquier elemento de esta nube solamente tiene que tener o conocer la existencia de esta interfaz. Es decir, no tiene por qué conocer la IP de este equipo o de cualquiera de los que hay en tanto en LAN1 o en LAN2. Es decir, no queremos que intruso cotille, por decirlo así, en lo que tengamos nosotros en esta red local, a no ser que le demos nosotros un permiso especial. Es decir, imaginaos que tenéis un servidor aquí de tipo web y queréis que desde el campus de la universidad, desde cualquier equipo de ese campus, pues pueda acceder a ese servidor. Pero en el caso general, porque la configuración que hemos hecho, hemos visto que cualquier equipo e intruso puede acceder tanto a M3, a M2, a M1, a lo que quiera. Pues eso hay que evitarlo. Eso es el punto 1. Vamos con el punto 2. Recuperamos ratón. Vamos al punto 2. Estamos aquí. En el punto 2, voy a borrar esto, porque así se ve más claro. El punto 2 dice, el router deja pasar todos los paquetes hacia las redes interiores. Esto puede provocar que las redes privadas se puedan atacar desde el exterior. Con la configuración que hicimos en la práctica anterior no hay ningún tipo de filtro. Necesitamos, bueno, este es en realidad, lo he explicado ya, este sí sería un complemento a el punto 1. Es decir, que no queremos que desde el exterior tengamos posibilidad de meternos en las máquinas de nuestras redes internas. Bien, pues vamos por el tercero. El tercero dice, cuando los paquetes proceden del interior, desde las redes privadas LAN 1 o LAN 2, hacia el exterior, no sufren ninguna modificación. De forma que si cumplimos el punto 1, es decir, que si no hay comunicación desde el exterior, no hay forma de hacer llegar la respuesta a la máquina concreta de la que procedía el paquete. Vamos a explicar esto mejor. Vamos a irnos a esto de aquí. Y vamos a ver. Tenemos que si yo quiero comunicarme desde, por ejemplo, la máquina 4, desde esta máquina, quiero comunicarme con el intruso, con un servidor web que hay aquí en el intruso, y quiero ver sus páginas web, necesito lo siguiente. Necesito poder salir así hasta el intruso para poder acceder a esa página, pero también necesito que el intruso me devuelva la respuesta, es decir, me devuelva las páginas web que tiene alojadas en su servidor para que yo las vea. Es decir, que si yo con el punto 1 y punto 2, lo que hemos explicado antes, impido esta comunicación, pues no hay manera de llegar a recibir las páginas web que se almacenan en esta máquina, en intruso. ¿Forma de solucionarlo? Pues forma de solucionarlo es intruso que solamente vea esta conexión, que no tenga acceso hacia el interior. Pero sin embargo, el router tiene que provocar o producir, por un mecanismo que se llama SNAT, tiene que producir lo siguiente. Tiene que producir que cuando yo solicite una página web a este servidor, de alguna forma almacene aquí dentro de una tabla que ha sido M4 quien ha recibido esa solicitud. Fijaros que el inicio de la comunicación lo hace M4. Por lo tanto, el router almacena y dice M4 ha solicitado el acceso al servidor web de intruso, de alguna forma. Después, cuando intruso, que solamente ve esta interfaz, da la respuesta, el router hace lo contrario, es decir, le llega la respuesta y dice, bueno, voy a consultar mi tabla y resulta que esta respuesta tiene que ir a M4 y se la traspasa al equipo que mandó la petición. No se lo lleva ni a M3, ni a M2, ni a M1, sino a M4 que era el origen de esa comunicación. Por lo tanto, tiene que haber un proceso o un sistema que se llama source NAT. NAT viene de traducción de direcciones, es decir, va a traducir la dirección o va a hacer una tabla aquí con las peticiones que le vengan del interior. Y lo que hay que hacer es un procedimiento que las comunicaciones desde fuera no están permitidas, es decir, que si yo desde intruso quiero iniciar una comunicación, no pueda, esto está prohibido, pero sin embargo, si yo inicio la comunicación desde dentro, tengo que tener la posibilidad de recibir la respuesta. Eso se consigue con cortafuegos que se llaman de estado, es decir, que depende del estado del paquete o de la comunicación, si es una comunicación nueva o una transmisión nueva, una conexión nueva, desde dentro hacia afuera se permite, pero una conexión nueva desde fuera hacia adentro no está permitida. Solamente está permitida cuando está relacionada o cuando, por decirlo así, es una comunicación ya establecida, es decir, yo he establecido la comunicación desde M4 a intruso y como ya está establecida, intruso tiene la posibilidad de enviarme la respuesta. Bien, y todo esto lo vamos a tener que hacer en siguientes, en futuros vídeos, configurando el cortafuegos. Bien, habíamos dicho al principio que íbamos a hacer dos cosas. Bien, la segunda cosa que teníamos que hacer es facilitaros, por decirlo así, la realización de los ficheros de script. Para eso lo que vamos a hacer es iniciar, no hace falta iniciarlo todo, vamos a iniciar solamente la máquina implicada, implicada en donde vamos a hacer la configuración, que es M5, que es la que actúa de router. Bien, antes que nada, cuando arranque la máquina, lo primero que tenemos que hacer es si efectivamente está actuando como router, pues si no, no... ¿Eso cómo lo hacíamos? Pues lo hacíamos, lo podemos hacer de varias formas, pero vamos a hacerlo leyendo el parámetro que viene en el núcleo que se llama IP Forward, en la versión 4. Está en 1 y por lo tanto está actuando como router. Vale, perfecto. Bien, y lo siguiente que vamos a hacer es pasar ficheros desde nuestra anfitrión, que vamos a editar cómodamente con copiar y pegar, lo vamos a pasar aquí. La comunicación se establece de la siguiente forma. La comunicación entre la máquina M5 y la anfitrión se establece a través de directorios. El directorio en el que hay que meterse en la máquina M5, bueno, en cualquier máquina, es mnt y hostfs. Aquí tenemos tres ficheros, como veis. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es irnos, bueno, si ponemos hostname, pues tendrá M5, ¿vale? Es la máquina M5. Ahora hay que averiguar dónde está esa M5 en nuestro anfitrión. Abrimos el explorador de archivos en nuestro anfitrión. Nos vamos a otras ubicaciones, el equipo. Nos vamos a temporal. Es decir, hay que empezar por el directorio temporal. Hay que buscar uno que empiece con marionet y una serie de números. Lo tenemos aquí. Hay que ver en todas las carpetas que nos salgan la que ponga práctica 7D, que es en la que estamos. Y aquí hay que meterse en hostfs. En hostfs hay que averiguar exactamente en qué carpeta nos han metido los ficheros de las diferentes máquinas. Veis que hay cinco máquinas, desde M1 hasta M5, más intruso, o sea, seis máquinas. Bien, yo ya he averiguado, bueno, vamos a hacer el procedimiento. El procedimiento sería meterse en las diferentes... Y simplemente, pues, ir mirando que es name y ver si es M5 o no es M5. Por ejemplo, aquí hemos tenido suerte y la primera, la que está en el directorio 4, es M5. Si hubiéramos tenido menos suerte, imaginaos que hubiéramos empezado por aquí, por la 8, pues la 8 se corresponde en este caso a B Colomer M2, a la máquina M2. Vale, hay que averiguar exactamente en dónde tenemos M5. M5, por lo visto, está aquí. Vale, pues vamos a hacer una prueba. Vamos a coger... Vamos a coger el primer script, el primer esqueleto. Es muy sencillo, este podría haberse tecleado perfectamente por nosotros mismos, pero bueno, vamos a coger este de aquí, vamos a hacer control-c de copia y pega, vamos a abrir un... Bueno, lo podemos hacer desde el nano, por ejemplo, o desde un editor gráfico. Si nos vamos a el nano... Vamos a ver... Vamos a hacerlo desde el nano, que estamos acostumbrados a hacerlo. No, a ver, ¿dónde estás? Vamos a abrir uno nuevo. Vale. Aquí tenemos que ir a... Estos M5 no. Tenemos que abrir un nuevo terminal en nuestro anfitrión, que es este. Vale. No liarnos. Os tenéis que guiar por la barra de título. Aquí es M5 y es la máquina M5 de Marionette. Y este es August no sé qué, que es mi anfitrión. Vale. Pues me voy a ir al directorio adecuado, que en este caso es temporal, un marionet con un montón de números. Y hemos quedado que era hostFS. Vamos a ver. Voy a irme hasta ahí, a ver lo que hay. No, práctica de... Primero. Y aquí es... José Fs. Bien. Y ahora habíamos quedado que era el 4. Bien. Ya he llegado al mismo sitio. Fijaros que aquí tenemos 3 y aquí tenemos 3. Y son los mismos ficheros. La comunicación se establece entre todo este directorio de la anfitrión, ese directorio largo que tenéis ahí, y el directorio corto en las máquinas de Marionette, que siempre es M2D hostFS. Vale. Vamos a hacer la prueba. Vamos a coger nano. Y voy a empezar por cortafuegos. Estado, creo que es. Cortafuegos estado. Muy bien. Pues vamos a cortafuegos. Estado. Y lo que voy a hacer es pegar el contenido que tenía en la... Este de aquí. Lo tenía ya en el portapapeles. Vale. Pues vamos a hacer esto. Y para pegarlo aquí, mayúsculas, control, V. Y ya lo tengo pegado. ¿Lo veis? Bien. Si queréis podéis quitarle los espacios que hay iniciales. Si no queréis que aparezcan. Y control, ¿o sabéis? Y control, X. Vale. Ahora sí, me voy aquí a la máquina M5 y hago LS. Fijaros que ya me ha aparecido un cortafuegos estado. Sin tenerlo que editar yo. Si lo veo. Si lo pongo aquí. Veo que tiene el mismo contenido que he editado aquí. ¿La ventaja cuál es? La ventaja es que no tengo que teclear. Aquí, en el primero que hemos hecho, no se ve mucho la ventaja. Porque prácticamente hubiera tardado menos en editar esto. Pero en ficheros largos, por ejemplo en este, pues sí que es bastante más cómodo. Si yo cojo esto de aquí y hago control, C. Me voy a el terminal. Este de aquí. Y pongo nano cortafuegos off. Y pongo mayúsculas control V. Pues lo tengo ahí directamente. ¿Vale? Podéis dejarlos tal cual o podéis quitarle las tabulaciones iniciales. Voy a dejar las tabulaciones para ver si funciona así. Sí, voy a dejarlo así a ver si funciona. Para no tener que teclear más. Control O. Control X. Vale, y así seguimos con los siguientes contenidos. Por ejemplo, aquí tenemos otro. Cuidado con estos subíndices que habrá que borrarlos después. Pero vamos, eso lo vamos a ver enseguida. Control C. Lo vamos aquí. Lo vamos aquí. Y ahora ponemos nano cortafuegos on. Y me voy así. Y lo pego. Fijaros que aquí ha aparecido aquí una cosa rara. Aparece un 1 aquí. Y ha aparecido aquí unas cosas así rojas que no me gustan. Así que las voy a borrar. Es por la tabulación. Porque ahí no hay espacio sin otra tabulación. Vale. Lo voy a dejar así. Control O. Y Control X. Vale. Y ahora nos queda por último. Aquí no he puesto el resto de reglas. Nada por el alumno. Porque eso ya lo sabéis que las reglas las tenéis que ir tecleando vosotros. Vale. Voy a poner Control C. Me voy aquí. Me voy aquí. Y voy a hacer mayúsculas control. No. Mayúsculas no. Primero nano. Cortafuegos. Mayúsculas control V. Ahí lo tenemos. Y cuidado con esto. Porque a mí me ha pasado antes. Este script no se acaba ahí. Sino que aparece aquí. Si no, eso os va a dar error. Es decir que hay que copiar dos líneas más. Control C. Vamos aquí. Vamos aquí. Y hay que poner aquí mayúsculas control V. Vale. Y le damos a Control O. Grabar. Y con cortafuegos. Control X. Vale. Vamos a irnos a el terminal de la máquina M5. Y vamos a comprobar que tenemos todo. Fijaros que tenemos el cortafuegos estado. Lo siguiente que hay que hacer es hacer CHMod. Utilizar la opción CHMod. Eso os lo pongo también en el propio PDF. Que utiliza. Que utilicéis esta para darles permisos de ejecución. Vale. Vale. Pues nos vamos y lo hacemos. Nos vamos aquí. Aquí no. Perdón. Nos vamos a aquí. Que es la máquina M5. Como veis. Y lo hacemos. A más X. Y para hacerlo rápido. Pues a todos los que empiecen por cortafuegos. Vale. Comprobamos. Lo tenemos en verde. Eso quiere decir que son ejecutables. Fijaros que Pop Parameters. Que es. Los parámetros también se puede editar. Si pongo Nano. Pop Parameters. Veis que aquí hay una serie de parámetros. Los que pusimos en el este. Veis que las direcciones IP se han colocado. Vale. Le ha puesto la MAC. De acuerdo. Le ha puesto el HostNate. Todo. Control X. Salimos de aquí. Y ahora hay que llevar los cortafuegos. A el directorio adecuado. Porque no es el adecuado MDT HostFS. Sino etc. Tal como indico aquí. Aquí. Todos estos los vamos a meter. El cortafuegos en el directorio etc. Cortafuegos estado. Off y on. Y el cortafuegos a secas. Lo vamos a meter en el directorio. Donde están los ficheros de servicios. En el init.d. Dentro de etc. Bien. Para hacer eso. Pues simplemente. Esto ya lo conocéis. Podéis hacer. El comando. Move o copy. Si queréis tener una copia aquí. Pues lo dejáis como copy. O si queréis moverlos al sitio adecuado. Y no ocupar espacio aquí. Aunque creo que esto. Tiene espacio suficiente. Vamos a verlo. Tiene 169 megas disponibles todavía. Pero lo tanto tiene espacio. Vamos a hacer utilizar copia. Ponemos cortafuegos. Con un guión y asterisco. Nos lo vamos a llevar a etc. Muy bien. Y ahora. Copiamos el cortafuegos a secas. Lo vamos a meter en. Etc. Init.d. Bien. Para comprobar que todo esto ha funcionado. Vamos a irnos a etc. Init.d. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es. Primero. Vamos a poner punto. Para indicarle que voy a ejecutarlo desde aquí. Cortafuegos. Y tenemos tres opciones. Tenemos la opción. Si miráis el. El script. Tenemos la opción de on. La opción. Bueno. O start. La opción de stop. De parar el cortafuegos. O status. Cuando queramos tener la situación sin cortafuegos. Lo paramos. Cortafuegos stop. Y entonces haremos el. El script. Cortafuegos off. Cuando queremos iniciarlo. Ponemos start. Y entonces tendremos. El cortafuegos activado. Y cuando queremos ver el estado. Pues ponemos. Cortafuegos status. Y vemos el estado en el que ha quedado. Nuestro cortafuegos. Las reglas que tenemos aplicadas. Vale. Vamos a hacer la prueba de que todo ha funcionado bien. Nos vamos aquí. Siempre me equivoco del sitio. Es este. El que tengo que ir. Vale. Y vamos a poner cortafuegos status. Vamos a ver cómo está en este momento. El cortafuegos. El cortafuegos como veis. Tiene la cadena de entrada. Tiene la política de aceptar. El cortafuegos. La cadena de forward. Es decir. La que hace traslado paquetes de una interfaz a otra. También aceptamos. Y el output también aceptado. Es decir. La política por defecto. Es todo aceptar. Lo cual es un peligro. Porque está todo aceptado. Es decir. Es como un marco. Dos habitaciones que están separadas. Por un espacio totalmente libre. Y podemos pasar de una a otra. Sin problemas. Bien. Lo que os comenté. En clase. Es que el cortafuegos. Más seguro. Sería. El prohibirlo todo. E ir abriendo nosotros. Las ventanas que queramos. Si veis aquí. En el cortafuegos. On. La política por defecto. Es drop en todo. Y solamente hemos aceptado. En el interfaz local de M5. Es decir. M5 puede recibir. En la entrada. Cualquier tipo de paquete. O puedes. Generar. En un paquete. Hacia la salida. Pero lo que impedimos. Es que. Se traspasen paquetes. De un interfaz a otro. Vamos a ver esto. Para ver esto. Nos vamos aquí. Al. Al terminal. Y lo que vamos a hacer. Es. Darle la orden. Cortafuegos. Off. Vamos a ver. Que no varía la situación. Off no. Cortafuegos. Stop. Va a quedar igual. Ahora lo veréis. El estado. Como veis. Es el mismo. Que antes. Aceptar. 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 No hay ninguna regla. Y ahora vamos a ver. Cortafuegos. On. O. Start. Perdón. Fijaros. Que sí que funciona. Con tabulaciones. Porque nos ha puesto. Que regla 1. Esto ok. Regla 2. Ok. A partir de la regla 2. O sea. Regla 3. Y siguientes. Las vais a tener. Que vosotros. Ir creando. Os daré. Algunas indicaciones. Para hacerlo. Pero. Quiero que el ejercicio. Lo hagáis. Porque si no. No aprenderéis. A configurar el IPTables. Por lo tanto. Eso es cuestión vuestra. Y. Vamos a ver. Como ha quedado. El estado. Del cortafuegos. Es decir. Ponemos aquí. Status. Y como veis. La política ha cambiado. Por. El script. Que he generado. He puesto aquí. Todo. Prohibido. Política por defecto. Es todo. Prohibido. Es decir. Como si hubiera una pared de ladrillos. Entre las dos habitaciones. Y. Lo único. Bueno. Lo único. Que es bastante. Lo que acepto. Desde cualquier sitio. Y desde cualquier protocolo. Es. En la cadena input. Y en la cadena output. Y en la cadena forward. No hay ninguna regla. Por lo tanto. Está totalmente. Prohibido. Pasar de uno a otro. Si ahora mismo. Estamos en la cadena. En la cortafuegos activados. Si ahora mismo. Quisiéramos pasar. Por ejemplo. De M1 a intruso. No podríamos. Porque tenemos. La cadena forward. Totalmente bloqueada. Sin embargo. Si yo quiero ir. Desde M1. Hasta. El. Router M5. Puedo hacerlo. Porque la cadena input. Acepto todo. Y si yo quiero ir. Desde el router M5. Hasta intruso. También puedo. Porque la cadena output. Está debilitada. Eso si queréis. Iniciáis todo el. Todas las máquinas. Y lo probáis. Bien. En que van a consistir. Las siguientes. Los siguientes vídeos. Por los siguientes vídeos. Va a consistir. En ir explicando. Cómo. Se. Tienen que rellenar. Las diferentes reglas. Que necesitáis. Para qué. Pues creo que os lo digo. En el propio. En el propio. Documento. Aquí lo tenéis. Añadir reglas. En el fichero. Cortafuegos on. Para que desde el interior. Máquinas M1. M4. Podamos iniciar una conexión. Con el exterior. Intruso. Es decir. Que el. Desde. Dentro. Hacia afuera. Se permita. Fijaros. Que digo. Desde el interior. Es decir. Que la. Conexión. Tiene que ser iniciada. Desde el interior. Os hago una serie de preguntas. Y. Pues nada. Tenéis que ir contestando. Por ejemplo. En la siguiente punto. Añadir reglas en el fichero tal. Para que los paquetes. Que salen de las reglas internas. Hacia el exterior. Parezcan provenir. De la IP. ETH2. De M5. Aquí hay una nota. Y dice. Esto se consigue añadiendo la cadena por routing. De la tabla NAT. Es decir. Que os doy una serie de pistas. Para que podáis ir. Construyendo las reglas. Las reglas adecuadas. Por ejemplo. Aquí. Podemos hacerlo. De dos maneras. Podemos hacerlo con. Enmascaramiento dinámico. Con masquerade. O podemos hacer también. Utilizando ese NAT. Las dos formas. Deberían funcionar. Bien. Lo siguiente. Pues añadir. El fichero tal. Para que el tráfico. Que atraviesa el router. Este permitido. En el caso de que no sean tratadas. Sea parte de una ya establecida. O relacionada con la anterior. Es decir. Que si yo. Desde el interior. Hasta el exterior. Quiero. Visitar una página web. Puedo hacerlo. Porque la respuesta. Del servidor. Va a ser admitida. Vale. Y aquí os digo. Como tenéis que probarlo. Pues para tal, tal, tal. Bien. Ya. Hay puntos. Que ya veremos. O comentaremos. En otro vídeo posterior. En el que tenéis que hacer. Un pequeño. Bueno. Lanzar un pequeño servidor. Un servidor ligero. Web. En algún. En algún equipo. Por ejemplo. Aquí. Desde intruso. Y comprobar. Que efectivamente. Desde las máquinas internas. Podemos. Acceder a dicho servidor. Es decir. Lo que estábamos comentando. Antes. Vale. Aquí. El DENA. Lo dejamos para. Comentar en otros vídeos. Y en los siguientes. Sí que vamos a dar indicaciones. De cómo tenéis que construir las reglas. Para que no haya problemas. No os voy a poner. Todas las reglas. Sino que vamos a poner. O explicar. O dar. Ciertas pautas. Para que no os perdáis. Bien. Os veo en el siguiente vídeo. Hasta luego. Aquí. Cuéguiben. El DENA.